Me contaron unos amigos de Concepción que usted se paró en la calle a comer humitas. ¿Es cierto que le gustan las humitas? Me encantan las humitas. ¿Hay humitas para Mercedes? Aquí están. De verdad. Aquí le vamos a regalar para que se lleve esta humita. Con mucha cariño. Son muy chilenas. Con olor a albahaca. A choclo de nuestra tierra. Gracias, Mercedes. Sí, por favor. Gracias, Mercedes. Gracias.